Mi país no es así, aquí se congela uno. El frío cala hasta los huesos, dicen migrantes en este albergue de Reynosa, México. Ando tres pantalones, ando tres suéteres y tres gorros. La frontera noreste de México registra temperaturas por debajo de los 0 grados centígrados, por lo cual organizaciones civiles y religiosas entregan ropa de invierno y mantas térmicas de emergencia. No es un clima al cual nosotros acostumbramos, nos congelamos, pero así sí se siente caliente, bien rico. Pero bueno, es una nueva experiencia y sí, eso nos ha ayudado mucho. Pero la masa de aire ártico trae otras preocupaciones. Las gripes, las calenturas, los niños que no están preparados para recibir este frente frío. Estamos coordinándonos con los centros migratorios que tenemos con apoyo municipal para poder crear las mejores condiciones en estos próximos días. Con el operativo Carrusel, protección civil, tránsito y vialidad, así como bomberos, brindan la facilidad de llevar a las personas a los albergues debido al intenso frío. Estamos buscando también un asilo correcto y adecuado para todos los migrantes que pasan por esta gran frontera. En los albergues a su cargo se encuentran 3.500 migrantes entre adultos y menores de edad, a donde siguen llegando personas todos los días. Lo que estamos más necesitados es en chamarras, cobertores, calcetas o guantes para los niños. Que hace mucho frío, horrible. Víctor Hugo Castillo, Voz de América, McAllen, Texas.